¡Buena de mariachi juvenil de Colombia! 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 Que Dios te entienda y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Muy fuerte las palpitas Ahí vamos a te dar una canción, la pintaremos Vamos a recetar con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle por amor, que nos felicitamos Y que sigan cumpliendo mucho más, que la gente tiene lo que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Tus amistades tengamos aquí, para compartir esta gran bendición Bendición de papá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la mi hija te cuide, que te cuide bastante Porque ya también para ti, también te cuidaré Ay, que yo te pido otra canción Y te deseo mucha felicidad Fuerte un aplauso para ella, por favor, que se escuche ¡Qué bonito! Que nos seguimos de canciones bonitas Para ti vamos con esto que dice, aunque no sea el mes de mayo, va de parte de tus hijos Y los hijos me las sacan a bailar y también el esposo, por favor Eso, de las pernitas Suelen y le duran muchachos, pongan el ánimo a ese gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito que se desmayo Lo que te manda, lo que le traigo se levanta Tengo el sentido de emoción en mi corazón Mami, carita, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Venga a decirle que la mi hija te cuide, que su peligro me alimenta y me da fe Es un consejo que nunca se levanta en esta vida Mami, carita, herida Despiérdese Quiero ganar, me necesito de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que diga el detalle Y quiero demostrarle Mi amor todos los días Amor de mis amores y de mis amores Mami, carita, herida Amor de mis amores y de mis amores Amor de mis amores y amores Que nos va a decirle En tu corazón los fondos de una madrecita mía Y sonratas son las son las que agonizan de que no Y sonratas son las son las que agoniza y lejan de que no Y puros son como el cristal o bichosa, madre mía Márdalos con cariño En tu pecho, madrecita, linda Te los brindo con amor en este grandioso día Y el aplauso, muy bonito, claro que sí Seguimos de canciones bonitas Seguimos de canciones bonitas, claro que sí, vamos con esto Y se te amane toda la vida de parte de su esposa Con amor y compañero Y es así, fuerte el aplauso, por favor Te amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días, todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda, tiene mi corazón Tengo las flores, sangre y la voz De tu papel Y en el verano, a la unidad le lloró la manifestación Y en el otoño, cuando las olas caerán Tengo la luna, una nueva ilusión Y en el verano, cuando las olas caerán tu corazón. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día. Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, al menos las nubes de un rincón pelo. Y allí, unidos los dos, cerca de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo en un malo corazón. Y allí nos amamos. Si nos dejan, en todos los días, nosotros amamos. si nos dejan, si nos dejan, Y lo que has sabido, en el libro, claro que sí. Y claro, que si llegó el momento de las palabritas, yo quiero saber si el esposo o algún de los hijos tiene algo preparado para esto, por favor. Si nos dejan, si nos dejan. si nos dejan. Lo que van a hacer si nos dejan. O lejitos. O lejitos. muy buenas tardes para todos bueno, darle gracias a Dios primero que damos la oportunidad de estar activamente reunidos es un gran honor y placer tener a mi madre aquí cumpliendo 60 años ¿cuántos? ¿cuántos? 60 más madre, es una pequeña un pequeño detalle para su esposo, sus hijos su familia está reunida para que se sienta contenta que sepa que la amamos mucho y que ojalá Dios nos dio la oportunidad de tener muchos, pero muchos más comidas la quiero mucho y pásenla buena ¡Bravo! ¡Fuerten aplausos! ¡Fuerten aplausos, señor! Hola Bueno, antes que nada quiero darles ganas a todos por estar acá es una situación un poco complicada quisiéramos asistir a más personas pero estamos los que estamos acá y pues este detalle es de parte de mi papá de mi tío y también un poco parte de mi gracias de todas las gracias que has hecho por mí por estar pendiente de mí las noches que a veces pasa siempre la puedo respirar por estar a mi lado y aunque eres mi abuela recuerda que siempre, siempre sin importarte para mí serás eternamente mi mamá porque eres la que he estado conmigo y me ha apoyado en todo has estado amigado sin importar qué has llorado conmigo has estado junto a mí has llorado conmigo feliz junto a ellos y recuerda cuánto, cuánto la amo ¡Fuerte la palma! ¡Claro que sí! Continuamos de canciones romitas y esto que dice suelta lo bonito con el hombre ¡Ahhh! Sabes una cosa Tengo algo que yo siente y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras y ver en su ritmo brosa Quizás con una rosa te lo puedes decir Sabes una cosa Sabes una cosa Desde cuando llegaste de repente Mi corazón no empieza a cantar Sabes una cosa Cualquier madre hermosa te entrego en muchas rosas Y la vida se entrego en muchas rosas Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Es un aplauso muy bonito Bueno, nos acompañan con las palmitas Sobre, Mountain Sobre, once Ya maté Suena Capaz Vale mira Artelino Se presentó a Arcolina Gracias Todo lo dice ¿Cómo? Hola Da Quierla De Vamos Y Chanuel No Señora Tiene la Reina que Estaba Campeando No No En Extra ¡A ver, Yamine! ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Yamine! ¡Todo eso! ¡Ven a saber que lo metemos en vida, que me hagas cosas y todo es mucho fuerte! ¡Ay! ¡Yamine! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Yamine, Yamine, Yamine! ¡Es el nombre que yo llamo! ¡Y para el palco! ¡Chao, chao, chao! ¡No le chingo! ¡Y para el palco! ¡Yamine! En mis días y min centimetros, me despierto y su ambiente cuenta colegó ¡Va! ¡Ay, Yamine, Yamine, Yamine! ¡ay, Yamine, Yamine, Yamine! ¡Es el nombre que yo llamo! ¡VaAA! ¡Chao, chao! ¡Va! ¡Va-na, chao! ¡Va-na, chao! Que lo bailes del amo, que lo bailes del amo, que lo bailes guau 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 El baile del perro, que lo bailes del amo, que lo bailes guau 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 Bueno, nos van a acompañar con el mariachi 4 damas Y cada una baila el kiro mariachi, lo va a coger de la cintura por detrás Por favor, a ver que el tránsito viví, la señora por favor A ver que se le dijo Pásale, pásale que ningún mariachi No hay nadie Excelente también la cumpleaquera Fue en el centro de los mestrantes Sí señor Bueno chicas, quedamos a coger su mariachi Y la cintura por detrás Acá en el centro Se me lo repite Cada una con su mariachi Cada una con su mariachi Cada una con su mariachi Excelente Y comenzamos a la cuenta de cuatro Y arriba las palmas Pa, 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 pa Un, dos, tres Y vamos a bailar el ser mucho Eso Tengo buenas fiestas Tengo leche y voy a beber Y que mamá y salida Que estoy manchero Serrucho, serrucho Serrucho, serrucho Que me abordo de serrucho Serrucho, serrucho Serrucho, serrucho Que yo soy el maratilado Lo, 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 lo Lo, 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 lo Que lo baila el perrito con las palmitas Pa, pa, pa Marichico Vení de Colombia Vamos Igualito, sí, señor Ahora vamos con el baile del perrito Señor, no se ponga nervioso Que está ahí toda roma Vamos Marichico Vení de Colombia El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajao Que lo baile puja Pa, 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 pa El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile puja 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 Y en mis días y en mis noches Yo me lo arrojo Me despierto Y en mis sueños Estoy contento Y te digo Uy Y en mis días y en mis noches Yo me lo arrojo Me despierto Y en mis sueños Estoy contento Y te digo Uy A ver, ¿cómo dice? Fuerte Javi 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 Quiero decir para tu amigo Y también para ustedes Gracias por la remodelación Puedo recibir Y seguimos los detalles Con muchísimo amor Para Yamila Bueno Yamila Quiero hacerte entregar Este pequeño recorritorio De parte de tu familia De tu esposo De tus hijos Bueno, ¿quieres decir Algunas palabras? Bueno Buenas tardes Para todos Muchísimas gracias Quiero darles las gracias a mis hijos Mucha mi esposo A todas Toda mi familia Porque todos los que están acá Con mi familia Muchos Y muchas gracias Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad que les agradezco No, porque lo esperaban Bueno, bueno, bueno ¿Será que le regalamos a Yapo? Nos vamos Que es dinero en público Pero con ánimo Pida la otra Por favor Otra 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 Bueno, bueno, bueno Yamila una canción que tú quieras escuchar Alguna que te guste Tenemos que es mi madre Claro que sí Clavelitos La luz del mar de tu pelo Mamá A la sobra de mi madre La biquina Por el amor a mi madre Por el amor a mi madre Listo, claro que sí Y vamos con esto bonito Felicia Sí, pero por favor Nos permita Que se esté Por el amor a mi madre Voy a dejarla en la parranda Aunque me digan tu madre A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no toque La vida se está acabando Y te amo que me abandone ¿Cómo dice? Adiós Usted que ha seguido Adiós Mujeres alegres Adiós Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos quereres Adiós Por el amor a mi madre Adiós 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 Los falsos quereres Adiós 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 Los falsos quereres Adiós